El numerólogo del show, señores. Bueno, arrancamos con los arianos, que el fin de semana estarán muy bien. En amor y en salud de la zapatilla, el 42 y el número a apostar. Pasamos a los Tauro, que fin de semana, duda, 08, el incendio y el número para que jueguen. Geminianos, bien en el amor, pero mal en la salud, la luz, 31. Doctor, cáncer, todo el fin de semana para atrás en el amor, pero bien en la salud, que es lo que importa. Sí, el amor va a ir bien. Sí, por supuesto. Aparte estamos acostumbrados, doctor. Leo, amor, bien, salud, con dudas, la mariposa, el número 23. Sigue el signo de Virgo, mal todo el fin de semana, en amor y en salud, hermanos, 99. Sigue Libra, amor, con dudas, salud, más o menos, lombrices, el 66. Vamos ahora al signo de Scorpio, viene en el amor, en la salud, no tanto, en 94, el cementerio. Sigue Sagitario, viene todo el fin de semana, viene en el amor, pero pachuchos en la salud, acuídate. La bocha, el 80. Capricornio, amor y salud, más o menos, 97, la mesa, el número a jugar. Sigue Acuario, amor, bien, salud con algunas ñañas. 24, el caballo. Y Pisces, mira, va acá. Todo el fin de semana, viene en el amor y en la salud, la misa, el 26. Se han alineado los astros. Bueno, repasamos los numeritos. Dale, Aries, 42, Tauros, 08, Géminis, 31, Cáncer, 91, Leo, 23, el número de Virgo, 99, el de Libra, 66, Scorpio, 94, Sagitario, 80, Capricornio, 97, Acuario, 24 y Pisces, 26.